Llegaste a mí Reserva hasta morir Qué bello es amar así de esta manera Sin límites y fronteras Qué bello es amar así Ver el sol al despertarme cada día Disfrutar de tu compañía Qué bella forma de vivir Volverte aquí No sabrías lo que haría Por tenerte día a día Qué bello es amar así Qué bello es Amarte solo a ti Qué bello es amarte solo a ti Tan solo tú y solo tú Hoy por siempre y para siempre Qué bello es amarte solo a ti Llegaste justo al momento Qué bello es amarte solo a ti Porque al despertarme cada día Disfruto por siempre de tu compañía Qué bello es amar así de mi lado Qué bello es amarte Qué bello es amarte Qué bello es amarte No sabrías lo que haría amada mía Por tenerte día a día Qué bello es amar Qué bello es amarte Yo la flore primavera, mi nena, sin limites y fronteras Que bello es amar, que bello es tenerte, que bello es amar, que bello es tenerte Y desay tu cuerpo entero, yo quiero de los pies a la cabeza Que bello es amar, que bello es tenerte, que bello es amar, que bello es tenerte Gracias por ver el video